hola seguidores del canal que tal vamos con una primicia automotriz más hacemos referencia a lo moda c5 este coche ustedes recordarán ha sido caserito en el canal de youtube desde hace ya algunos meses porque es un modelo que ha llegado a la región como parte del grupo cherry holding y sin duda ha ganado bastantes adeptos por sus interesantes prestaciones y su alto valor de reventa pero antes de darles todos los detalles quiero invitarlos a que se suscriban al canal de youtube para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices bueno continuemos el homoda 5 se convierte este 2023 en el homoda c5 y será el primer modelo punta de lanza de la marca cuando debute en chile en agosto próximo de hecho será chile el primer mercado de la región al que llegará este modelo de homoda recordar en este punto que la marca se presentó por todo lo alto hace algunos meses en tierras mapochas y vaya que ha dado que hablar este crossover del segmento c tiene las siguientes dimensiones mide 4.40 metros de largo 2.61 metros de distancia entre ejes y se construirá sobre la plataforma t1x del grupo cherry su lenguaje de diseño se denomina art in motion y como tal destaca por algunos interesantes rasgos de estilo lo primero que llama la atención es la parrilla sin marco con diseño paramétrico e inspirado en diamantes junto a ella hay unas finas luces de rll led que se unen a través de una barra cromada justo por debajo del nombre de la marca que está puesta en el capó y dos proyectores cuadrados para las luces principales como buen crossover cuenta con techo negro y pilares oscurecidos para darle un look bitono la silueta destaca por una caída tipo fastback y las luces traseras van unidas a través de una barra que se ilumina es un diseño moderno y de vanguardia pero con elementos que ya hemos visto en varios modelos parecidos al ingresar ese crossover observamos que el c5 también es muy moderno y atractivo con una propuesta bastante minimalista en china vimos tapicería de cuero bitono con llamativas combinaciones de color aunque en chile seguramente tendremos un interior de color negro completo la percepción de calidad es en general alta sin ser un auto pensado en la opulencia se utilizan buenos materiales algunos blandos al tacto otros texturados algunos símiles de madera y metal por supuesto mucho piano black y los menos de discreta sensación ubicados por debajo de todo más datos el tablero está dominado por un gran panel digital en formato horizontal que incluye las pantallas del cuadro de instrumentos de 10.25 pulgadas y del sistema multimedia del mismo tamaño ofrece soporte para smartphones mandos por voz y hasta un audio sony con mucho parlantes que en chile se ofrecerá en las versiones glx en cuanto a tecnología y lo moda c5 equipa la generación 4.0 del paquete de asistencias del grupo cherry por lo que su estándar de seguridad será muy alto con seis airbags sensores delanteros y traseros y dos asistencias para la versión entrada además de tres asistencias para las glx y cámara 360 entre otros con el equipamiento gls y glx se ofrecerá un motor gasolinero de cuatro cilindros de 1.5 litros turbo que genera 145 caballos de potencia y 210 newton metros de torque acoplado a una caja cbt que puede emular nueve velocidades con el paquete más alto también estará disponible un nuevo 1.6 turbo con inyección directa quiero gas 194 caballos y 290 newton metros de torque acoplado a una transmisión de doble embrague y siete marchas respecto al precio este modelo estará bordeando los 25 mil dólares esto es lo que se sabe hace el momento de nuevo moda c5 que se presentará pronto en chile qué opinan de esta joyita creen que llegar a perú me lo dejan saber en los comentarios gente hasta una próxima y y y y y y